Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esta creación de esta entidad que va a tratar de coordinar un poco una agenda en común para tratar de defender algunos intereses o los intereses de quienes se dedican a la actividad de las escuelas de fútbol de Catamarca. Se creó la UEFCA, esto se dio el día de ayer y por eso estamos en línea con el profesor Luis María Brizuela de la escuelita Fútbol Club Juniors. ¿Cómo le va Luis? Muy buenas noches. Luis, Walter, Darío, Juan, Andreita, Lucía, Bulacios, los saludamos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Lucía, y buenas noches para todo el equipo y su audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Luis, coméntenos un poco acerca de esta creación, de esta UEFCA que comienza a tratar de coordinar trabajos y esfuerzos en pos de desarrollar quizás de mejor manera o de darle más positivismo al tema de las escuelas de fútbol en Catamarca. Sí, bueno, en realidad nosotros ya anteriormente habíamos formado un grupo de WhatsApp con las escuelas de fútbol pero bueno, estábamos muy quedados con esto de volver a la actividad y bueno, anoche fue que llevó a cabo la primera reunión virtual, diríamos en donde participaron la mayoría de los responsables de las escuelas de fútbol de la capital y de algunos de los departamentos de la provincia y bueno, se logró formar de alguna manera la UAESA que es la Unión de Escuelas de Fútbol de Catamarca y bueno, es algo, es un puntapié inicial, diríamos para de alguna manera ir sentando bases, ¿no? Claro para un reclamo y en relación a los proyectos, lo que tenemos en esta agenda de escuelas lo primordial, diríamos, a corto plazo es la vuelta a las actividades La prioridad Sí, esa es la prioridad, la vuelta a las actividades nosotros, o sea, entendemos la situación sanitaria, que es la verdad que complicada pero al mismo tiempo creemos que es posible contar con un protocolo acorde a la situación actual o modificarlo Claro Esa es la idea ¿Cuántas son las escuelas que actualmente forman parte de esta nueva, podríamos decir, unión de escuelas de fútbol de Catamarca? Y está en la mayoría, está en la mayoría de las escuelas, no tengo un número exacto ahora pero la idea es, a través de comunicado también, informarles y pisarlos a las demás escuelas de fútbol, no solo de la capital, le repito eso, sino también de los otros departamentos para que de alguna manera se sumen a este proyecto Claro, claro, sí, sí, ahí justo estaba leyendo el comunicado, hay varios, ¿no? Bueno, Escuela de Fútbol Junior, Inter del Norte, Los Pepitos, Ciclón, la Escuela del Profe Raúl Herrera Los Amigos, Los Soñadores, La Fiel, La Banda, La Tercena, Tito Mercado, SIDEP, La Gran Siete, Los Bandeñitos Unión de la Puerta, EFI de la Merced, Primeros Pasos, Chacareritos del Sur, Formación ADRE Peñarol de Belén, Chumbicha Junior, La Gloriosa, Juan Lucero, Sociedad de Fomento, Sergio Aldao, Salta Central, Policial, Mi Barrio y La Merced Estudian, ¿no es cierto, no? Exactamente, exactamente, bueno, son, diríamos, lo que tuvimos anoche en la primera reunión virtual Este, pero bueno, como le digo, el objetivo es que poder sumar, poder sumar más escuelas de fútbol Este, y que todos tenemos para el mismo lado Uno también entiende la situación, pero, pero creo que contamos nosotros que Que cuanto más niños y jóvenes encuentren en este espacio de la práctica sana del deporte Vamos a lograr el objetivo que ellos también se alejen de todo lo que es el peligro de la droga La delincuencia y sobre todo algo muy importante, ¿sí? Que hoy en día con esto del encierro que tenemos Que es lo que es la adicción a los dispositivos electrónicos que están teniendo los chicos La ansiedad, los chicos que tienen depresión, estrés Entonces creo que nosotros tenemos y contamos con la herramienta para tratar de que ellos vayan Y a esas prácticas y socialicen y, bueno, traten de despejar la mente, ¿no? Porque ese también es el objetivo Seguro. Luis, un gusto saludarlo. Juan Lencín es mi nombre. ¿Cómo está usted? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. En primer lugar, felicitarlo porque dice que la unión hace a la fuerza Y en realidad esto venía haciendo falta en la provincia de Catamarca O sea que como idea, como iniciativa, está fantástica Y ojalá, ojalá que puedan conseguir absolutamente todo lo que quieren y pretenden Ahora, le pregunto, Luis, por lo que escuché también, por lo que vi Hay algunas escuelas del interior de la provincia ¿La idea es esa también, ir por el interior? Exactamente, sí, sí, sí La idea es nuclearnos con todas las escuelas de la provincia Pero bueno, esto es justamente un comunicado para que justamente ellos Puedan comunicarse con nosotros, ¿no? Nosotros dejamos los números de teléfono ahí El profe Luis Tula y William Segura Sí Que son los que van a hacer un relevamiento en todas las escuelas de la provincia Y bueno, uno de los objetivos que tenemos también es a futuro, obviamente Crear una liga de escuelas de fútbol provincial Sí Que esto puede vivir por etapas y regiones Y obviamente abarcando todo lo que es las escuelas de la capital y las escuelas de las provincias Y llegar a hacer, tal vez, Luis, un torneo provincial Que en realidad hace falta Hace falta, y mucha falta en realidad Obviamente teniendo en cuenta los objetivos de la escuela de fútbol Que por ahí son muy diferentes a los que son los objetivos de los clubes Eso siempre marcando esa diferencia Y teniendo en cuenta que lo que se puede hacer también es finalizar este tipo de liga Con un encuentro a fin de año Un encuentro creativo, social Con todas las escuelas de la provincia Que se puede hacer, qué sé yo, el día de mañana Obviamente uno siempre es optimista, ¿no? Seguro En el estadio, por ejemplo O en un lugar donde puedan venir todas las escuelas de la provincia Sería algo Es un sueño para nosotros Si bien esto, Luis, es muy reciente Y es la primera reunión que tuvieron ¿La idea es conseguir en algún momento gestionar la persona jurídica? Exactamente, sí Es algo que queremos Se dio el primer paso Se dio el primer paso Pero la idea es esta Es gestionar y ya de manera formal Conformar esta unión, esta asociación Que bueno, que no va a traer beneficios a todos En cuanto también a las capacitaciones Y en cuanto a los pedidos Siempre cuando es conjunto Ustedes vieron que ahora, por ejemplo Las actividades que están permitidas Son fruto también de estos pedidos que se hacen a nivel masivo Y no individualmente Ojalá, ojalá que pueda volver pronto, Luis Y lo que iba a preguntarle también Me imagino que esto lo hablaron Lo piensan Porque hay, a ver, dos cosas Y acá no Sin el ánimo de pensar Bajo ningún concepto Que haya una competencia para con los clubes Las escuelas de fútbol No deben perder el nombre Que es justamente escuela Los clubes hacen más contención social Yo creo que las escuelas Son justamente Que vayan Aquellos chicos que tienen alguna condición Que les gusta Y que vean si pueden aprobar O no pueden aprobar En la escuela Me parece que este es el destino final ¿No? Sí Yo creo que tanto los clubes Como las escuelas Haciendo siempre Siempre la diferencia Que cada escuela También tiene sus propios proyectos Sus metas Sus objetivos Pero Creo que la escuela también La escuela de fútbol Cumple una función social Obviamente nosotros Lo que queremos en los niños Porque la escuela de fútbol Comprende las edades de base Chicos de 5 a 13 años Sí Lo que queremos primero que nada Es que Lograr en ello Una formación motriz No solamente para el fútbol ¿No? Esto que quede bien claro Una formación motriz Integral Del chico Para que él después Se forme motrizmente Y pueda después elegir El deporte que quiera hacer Obviamente Desde lo lúdico ¿No? Siempre pensando En que los chicos que vivieran En que jueguen Lo que queremos también Es que ellos Formarlos también En valores En principios Ese es el objetivo Por la escuela Una formación integral Sí, sí Queda claro Luis, ¿Cómo le va? Walter lo saluda Yo no voy a irme muy lejos De lo que mencionaba Juan Porque me parece interesante Esto de De hablar Por un lado De la función de los clubes Y por otro lado La función de las escuelas Me parece que también Las escuelas Cumplen el rol Por ahí Más formativo Que quizás no lo tienen Los clubes Por una cuestión simple Que tiene que ver Con el tema De necesidad de gente Necesidad de gente Que conozca el tema Que se empapen El tema Y que lamentablemente Existen pocas En los clubes Por eso creo que Ahí encuentro una Una diferencia Digo Ustedes Piensan apuntar A ese estilo De capacitaciones Porque hoy en día Hay muchas escuelas En todo el territorio De la provincia De Catamarca Y muchas escuelas Donde agarra En clubes Como por ejemplo La Fiel Entre otros Que están haciendo Los trámites Pero consideramos Muchas veces De los clubes Les falta Una organización Les falta un proyecto Llevar a cabo Un proyecto Que va más en conjunto Con lo que es La parte dirigencial También de los clubes Pero desde el lado De las escuelas De fútbol Considero De mi parte De mi perspectiva Que estamos Cumpliendo Una formación social Que tenemos objetivos También sociales Y bueno De formación integral Que es lo que Buscamos Lo que pasa Es que obviamente Hay algunas escuelas De fútbol Que como usted sabe Cobran una cuota mensual Pero también tenemos Esa Esa Finalidad De darle a los chicos Todos los elementos Para que ellos Estén cómodos Desde el terreno De juego Desde la parte humana Y desde la parte De contar con profesionales Contar con Con elementos Para todos los chicos Esa es nuestra Obligación Como escuelas de fútbol ¿No? Sí Luis A ver En este último tiempo Me parece que Se han generado Muchas expectativas Digo esto Porque me parece Está buenísimo Esta unión Que realizan Y creo que es En pos de defender Por ahí Muchos derechos De los chicos También ¿A qué apunto con esto? A que hace mucho tiempo Se vienen realizando Por ahí Prueba de jugadores Vienen Prueban chicos Después tienen que viajar Después tienen que ir Y se encuentran Con una realidad Muy diferente Más allá de lo formativo Digo En una realidad Diferente En cuanto a costos A esas cuestiones Que por ahí No conocen bien Los padres Digo Ustedes Desde esta organización Van a tratar También No sé si De dar una solución Pero sí De ayudar un poco En ese tema Digo porque Van a tener El mayor núcleo De jugadores Y de juveniles En cada una De las instituciones Sí Sí Nosotros La idea Es trabajar en conjunto Yo desde mi punto de vista Las escuelas de fútbol Como le digo Por ahí Los objetivos Que tienen Son distintos Nosotros Va a haber Sí seguramente Escuelas de fútbol Que tendrán O buscarán El rendimiento En sí Del chínico Una competición Un poco más fuerte Pero hay escuelas de fútbol Que no tienen ese objetivo Hay escuelas de fútbol Que van desde La formación integral Y con una competencia Un poco Más tranqui Digamos Con una competencia Exagerada O sea No buscamos Que desde La escuela de fútbol Salga un jugador De fútbol En sí Claro Lo que buscamos De la escuela de fútbol Es que los chicos Se formen Y que el día De mañana Si el chico Realmente quiere Seguir los pasos Como para Entrenar Ya un poco Más competitivamente Y buscar Llegar a ser Jugador de fútbol Eso va por otro lado Pero Sí Hay escuelas de fútbol Que tienen esa meta O tienen esos objetivos Pero Yo considero que La mayoría Va por otro lado Sin duda A lo que me A lo que me refería Luis Es que Usted vio que por ahí Bueno ahora no se da Por este tema De la pandemia Pero vienen muchos clubes A realizar pruebas De jugadores En esas pruebas Bueno van un montón De chicos Algunos con condiciones Mejores que otros Después tienen la invitación Para participar En otros lados Pero cuando se enfrentan A esa realidad De viajar a otro lado Hay pocos que conocen Cómo se maneja el tema Y digo ustedes Como una unión De escuelas Estaría bueno Que de alguna manera Sin ánimo De cargarle Otras responsabilidades Pero de alguna manera Poder guiar un poco Sobre ese tema Que muchas veces Los padres no conocen Ese territorio Si, si Es bueno Si la idea Es capacitarnos Porque bueno Estas pruebas También tienen Un grado de capacitación Y bueno Sirve para que Los chicos se informen Los padres también Pero también Nuestra idea Nuestra idea Desde la base Es tratar de quitar Esas presiones De los chicos Esas presiones De las pruebas De Generalmente Después lo perjudicen A ellos Las presiones De que bueno Que tienen que viajar No, creo que son cosas Que se van dando solos Este Hablar con los padres Porque muchas veces Las presiones No son de los chicos Sino de los padres Y creo que ahí está La diferencia En la escuela de fútbol ¿No? Como le repito Los objetivos Es la base La base es esa Y creo que si uno Desde chico Lo va preparando Para que Para tener un plan B Recuerdo que siempre El fútbol Hay muchos chicos Acá que fueron Que yo conozco Que buenos profes Amigos Que todos tuvimos Tuvimos alguna vez Una prueba Estuvimos jugando En algún lado Y entendemos Lo que son para los chicos Las pruebas Es una presión muy grande Entonces creo que El objetivo es eso Sacarle Esa presión Y llevarlo Lento Lento Tranquilo Que no tengan Ese objetivo Así Primordial De decir Ah bueno Me quiero ir a jugar A algún club Claro Sino Sacarle eso Y bueno Tener siempre un plan B ¿No? Eso es lo que para mí Es importante Tener un plan B El plan B Para mí Fundamentalmente Es el estudio Que los chicos Nunca dejen de estudiar Es la base Y bueno Creo que Es un proyecto Que se puede implementar También en los clubes ¿No? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo me va profe? Darío Luján le habla Buenas noches Hola Darío ¿Cómo está? Un gusto Bien bien profe Escuchándote atentamente Bueno primero Felicitarte por esa unión Que realmente Le hace falta Como habíamos hablado Muchas veces Con algunos de los profes Para que esto De alguna manera Pueda Este Acrescentar Sobre todo En el conocimiento Y hacer saber Cómo se tiene O cómo se debería Trabajar En estos En estos aspectos ¿No? Ahora preguntarte puntualmente Ustedes hablaron Con algunas personas Que están para Este Volver a la actividad De alguna forma Sí 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 Justamente Anterior a esta A esta reunión Que tuvimos anoche Ya cada uno Por su parte Que es lo que veníamos Haciendo hace rato Estaba gestionando Presentando notas Protocolos Que se hicieron Como te digo De manera individual Cada escuela de fútbol Y bueno Hay una Una cierta Comunicación Que estamos teniendo Ahí con la autoridad Del municipio De la provincia Y bueno Se está justamente Gestionando Para poder tener Una ayuda Un subsidio Una ayuda económica Para más que nada Para los profes Porque hay Muchos profes Que trabajan Que trabajan en la escuela De fútbol Y ya hace tres meses Que estamos parados Y bueno Digamos Somos optimistas Somos optimistas De que Hay una gran posibilidad De que esto salga Pero Vamos de a poco Este es un primer paso Como lo hicieron Como lo hicieron Las demás Organizaciones Seguro Ya algunos han sido Ayudados Ese es nuestro Objetivo Ojalá que si Profe Le agradecemos Este contacto Y bueno Esperamos que en el corto Tiempo Estas actividades Puedan ponerse en marcha Nuevamente Muchísimas gracias Muchísimas gracias A usted Y un saludo Para todos Luis María Brizuela Profesor de la escuela De fútbol Club Juniors Integrante ahora De esta nueva Unión de escuelas De fútbol De Catamarca